La madre de Rubí Ibarra, mejor conocida como la quinceañera más famosa de México, contó el pasado mes de noviembre que su hija había tenido problemas migratorios en Estados Unidos, pero no especificó los detalles del caso. Hasta este momento Rubí se había mantenido al margen de todo, pero decidió aclarar la sitacuyón y aseguró que fue víctima del sistema migratorio de Estados Unidos, y todo ocurrió el 26 de agosto de 2017, en el aeropuerto de Brownsville, Texas, cuando pretendía entrar al país vecino a una fiesta de 15 años de su prima, pero no la dejaron. Los policías sabían perfectamente quién era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los 15 años y pues yo decía que sí y que solo iba a una fiesta. A partir de ese entonces, Rubí aseguró que vivió momentos de mucha angustia, pues a pesar de que ella les aseguró a las autoridades que solo asistiría a una fiesta, la encerraron. No me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupé mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía qué responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar. Es claro que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la quinceña era más famosa de México, pues se ha tenido que enfrentar a múltiples adversidades desde que alcanzó la fama, atravesó pleitos musicales, hasta situaciones económicas complicadas en su familia. Rubí también confesó que en ese duro momento lo único que quería era estar junto a sus padres, pues se sintió desprotegida e intimidada por las autoridades estadounidenses. Algún día me gustaría ir a Estados Unidos y trabajar allá, pero jamás he querido infringir la ley de ninguna manera. Para finalizar, la cantante aseguró que comenzará los trámites de su visa en 2019 y espera que no le vuelva a pasar algo así. Con información de Univision y 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments